Lectio Divina del Santo Evangelio de hoy, sábado, 6 de abril del 2024 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de iniciar la lectura orante del Evangelio que Dios nos regala en este día, pidamos la asistencia de su Espíritu Santo diciendo Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no lo creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les había creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos en Cristo, en estos momentos de meditación, resaltaremos los puntos a continuación para confrontarlos con nuestra vida. Primero, los discípulos no creen las versiones sobre la resurrección de Cristo, ni la de María Magdalena, ni la de aquellos dos discípulos de Maús. Aunque aseguran que estaba vivo, que lo habían visto, no les creyeron. Estaban tan sumidos en su dolor, que no recordaron sus enseñanzas. Jesús les había anunciado sobre su muerte, y que resucitaría el tercer día. Y ni porque comprobaron con su crucifixión que eran ciertas sus palabras, lograron creer. Es que en ocasiones nos dejamos consumir por lo que nos sucede, que nuestra fe se ve opacada y se nos dificulta ver la verdad. Hoy día sucede igual. Muchos dan testimonio de los milagros que ha hecho Cristo en su vida, la sanación de una enfermedad terminal, la conversión de un hijo, entre muchos otros. Pero los que no lo hemos visto, no creemos que todo eso haya sucedido. Nos cuesta creer en el poder y la misericordia de Cristo. Jesús está vivo. Alegrémonos por este maravilloso evento, y pidámosle que fortalezca nuestra fe para no desconfiar. Preguntémonos, ¿necesito ver para poder creer en la resurrección de Cristo? Segundo, Jesús le echa en cara a los discípulos su incredulidad, se presenta ante todos y les deja ver que está vivo. Les reprocha su dureza de corazón. ¿Cómo no creer en sus amigos? ¿Cómo desconfiar de su palabra y su cordura? ¿Por qué tendrían que mentir con esto que les dolía a todos? Es posible que a cada uno de nosotros también tenga algo que reprocharnos. Quizás nuestra falta de fe, nuestra cobardía, nuestra falta de caridad y amor por los demás. Meditemos en nuestra forma de ser, de actuar, de vivir, y reconozcámosle nuestros errores y pidámosle su ayuda para mejorar. Preguntémonos, ¿qué puede Cristo reprocharme en este día? Como último punto, Cristo envía a sus discípulos por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. La incredulidad de sus discípulos no lo desanimó, ni buscó alejarse de ellos, al contrario, fortaleció su fe y quiso que continuaran con su misión. Y gracias a estos primeros discípulos, nuestros antepasados, y ahora nosotros, tenemos la oportunidad de conocer la obra de Cristo y aspirar a pertenecer a su reino. Ahora somos nosotros los bautizados, los que estamos siendo enviados a proclamar su palabra por el mundo. No defraudemos a Cristo, aceptemos esta misión con amor y alegría. Finalmente preguntémonos, ¿acepto la misión que Cristo me ha encomendado en este día? ¿Qué tan dispuesto estoy a predicar su Evangelio? Oremos Amado Señor, perdona mi incredulidad, reconozco que en ocasiones me cuesta aceptar lo que has deparado para mí. Ayúdame a creer en Cristo resucitado, que pueda seguir sus pasos sin quejarme, sin despiarme, sin reprocharte. Deseo, Señor, consagrarme a Ti, para que Tú seas quien domine mi corazón, y quien dirija mi caminar por esta vida. Te lo pido por los méritos infinitos de la sagrada vida, pasión y muerte de Tu Hijo Santísimo Jesucristo nuestro Señor. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor en mi corazón. Yo me abandono sin reserva a Tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a Tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transformame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Hermanos, en este momento de la contemplación, escuchemos en silencio la voz de Dios en nuestro interior. Contemplar es abrir nuestro corazón y dejar que Dios obre. Dejémonos interpelar, consolar, conmover por la palabra de este día. En este último momento, estamos invitados a configurar nuestra vida con la persona de Cristo, a comprometernos a tomar las decisiones necesarias para vivir en sintonía con la palabra divina orada en este día. Mi compromiso para hoy es dar testimonio de Cristo haciendo una buena obra. Amado Dios, gracias por tu palabra, por tu evangelio. Ilumínanos, protégenos y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir este preciado tiempo de oración con nosotros. Suplicamos a Dios que todas sus intenciones sean atendidas y sus vidas renovadas por la palabra divina. Recuerda apoyarnos comentando, dando me gusta y en especial compartiendo este video con tus contactos. Así podremos llegar a aquellas personas que más lo necesiten. Que tengas un sábado lleno de bendiciones. Te saluda tu hermano Daniel de tu canal Madre del Rosario. Adiós fue de tu iscribete